Es impresionante como ustedes avanzan con cosas típicas, o sea, nada, edificios modernos que eso se ve en las ciudades, entonces como que uno tiene, aprecia más la tierra de uno. Bueno, todas son interesantes, pero yo lo que más tengo es recuerdo de cuando veía en la pista que dos personas, eso tengo tan presente en mi memoria, porque eso es lo que mi padre decía. Eso salga bien, sí. Si era para que la culpa no salga, quedaba ahí. Que sea actualizado con electrones también, o todo, todo, para facilitar, pero también estamos contaminando el ambiente con todo eso, entonces antes era todo más orgánico. Ese es el objetivo de la fundación, porque se encuentran todas las ganas aquí, dentro de la fundación, como algo a lo natural, ¿no? Claro, sí. Pero es importante también destacar, digamos, el papel que desempeñaron los misioneros vascos, yo que digo, ¿cuánto le debemos a ellos de todo lo que tenemos ahora? O sea, a más de la parte del apostolado, ¿no? La integración que ellos hicieron con nosotros, el papel de ellos, su trayectoria por nuestro pueblo, por aquí en Manaví, lo que hicieron en Manaví y en otras provincias de aquí del país. Dejaron siempre esos recuerdos que quedan perennemente en nuestras mentes y corazones. Cuando veo ahí, pienso en cómo trabajaban la gente y con qué esfuerzo hacen cortar los árboles y el acabo, sí, me llama la atención. Pues muy agradecidos por esta visita y por todo su apoyo. Por lo que podamos. Bueno, decir que esto es lo bonito, lo visible, pero lo valioso para nosotros es la historia que estamos recogiendo de la gente. O sea, nosotros todas las semanas con los chicos vamos al campo a grabar lo que nos cuenta la gente mayor. Toda esa historia se ha transmitido por la boca, de generación en generación, ¿no? Ahora, ¿a nosotros qué nos toca en este momento? Pues primero recoger eso para que no se pierda, porque persona mayor que se va, desaparece. Hay una gran historia. Segundo, lo estamos mostrando en el museo, como dice Azucena, pues para que la gente lo vea con sus ojos. Y también estamos haciendo el museo virtual, o sea, la página web del museo. Todo este museo, todo este museo con todas las historias se podrán ver en cualquier lugar del mundo. Yo creo que eso estamos avanzando bastante. Para la visita que hagan el próximo año ya vamos a estar arriba. Ya estamos proyectando los trabajos de la parte alta donde va a estar proyectado el museo. Esto de Raíces y Sueños pues es realmente algo icónico para todo el país. Porque usted padre igual, pues es un puntal importantísimo y con todo su equipo, pues siempre. Más que todo las personas que han persistido y siempre están con todo este grupo. Felicitaciones por todo eso. Pues y que siga también, pues Dios veniciéndoles en su andar y que siga con éxito todo. Los proyectos. Que lleguen los cien años. Gracias, mi amiga. Ladis Cueva Vera y nombre de casada ahora, Ladis Lux, L-U-X como el jabón. Muy lindo ver la naturaleza y como que estamos en otro mundo. Ladis Cueva Vera y nombre de casada ahora, Ladis Cueva Vera y nombre de casada ahora, Ladis Cueva Vera y nombre de casada, 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 Ladis Cueva Vera. ¡Gracias!